qué hace que dice que pasa aquí fran triple x 73 trayendo un gameplay de little night marks la dlc este primer episodio de dlc que han creado de las profundidades donde tenemos que lograr vencer a la abuela abuela en la que estamos ahora mismo y que la verdad que me tiene un poquito vamos a ver dónde nos guardó en las profundidades eso es que es de dep y recordar que tiene pinta bueno tiene pinta no de que van a hacer mucho más dlc el juego el juego desde luego lo vale pero no sé cada cuánto tiempo sacarán las dlc porque esta vez ha sido si no recuerdo dos meses tres como mucho vamos a ver espero que no nos tengan tan en vilo continuamente y espero que no jodas tío ustedes hemos vuelto aquí tío mierda para mí mierda para mí porque sabe lo que significa esto hemos vuelto aquí tío no me jodas tío que yo ya todo esto lo había hecho sube 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 mierda para mí no no ha valido no vale me coge coge no pasa nada no pasa nada no pasa nada que no me acordaba ni de las teclas vamos miren y me va a coger vale 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 muy bueno muy bueno fran no hay no saltado veremos a ver bueno 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 yo creo que la fuma está hecha ahí para que te te joda la vida tío para que para hasta aquí y uy que gallito me ha salido es que ya estoy muy nervioso hasta aquí lo llevamos bien supuestamente a la de tres pero porque aquí el tío nos jodía quito el tema eso es no el tío la abuela la abuela y la abuela la mierda abuela vale todo esto lo teníamos hecho bueno vale volvemos a lo mismo no salta fran porque no salta tío tienes que saltar si no te va a coger campeón eso es no veo nada con la mierda columna vale y me habéis dicho en un comentario que empujara la a esta tío a esta tío empújala claro yo lo que decía es subirme empújala 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 vamos a extrocutar a la mierda abuela esta tío que me tienen perdón por la mierda empújala a la toma de por culo la abuela ea adiós ah y se ha cortado la luz bueno menos mal bueno pues ee uff entonces hemos acabado con la abuela tío capaces somos de haber acabado con la abuela ya vamos salta uy que me mato uy que me mato ay 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 me maté menos mal que la luz se ha cortado tío vale puede subir chaval sin problema no subes porque no subes sube no me joda creo que tengo que hacer otra vez todo no 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 ajajaja uy a ver si ha matado ahora que me ha pillado en un sitito en el que no sube porque no está justo centrado y mierda para mi menos mal que la abuela ya no está y lo que hubiera si hubiera algo más está todo el estrocutado y ya eso es eso es enciende la linternita bueno chicos pues con el trabajo que nos costó esto aquí nada no a ver si salto ahí no puedo agarrarme a eso no se ve ni un carajo tío cuando no llevo la linterna encendía eh lo recuerdo yo menos oscuro tío la primera el juego en sí no la primera parte del juego una escalera para arriba vale 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 de esto recuerdo que al principio no se ve que eran las botellas y creo que nos dejamos una botella tío no lo no 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 hemos cogido todas las botellas pero bueno imagino que será un logro o algo si pilla todas las botellas por aquí que hay nada no entiende que guay tío el tema de la luz y de todo Mira, mira, mira el muñeco Está genial, yo cada vez flipo más Con este juego Mira el tema del brillo de la linterna cuando pega contra Si me voy a matar Mirando para donde no es Mira, mira, como además Puedo ir para un lado y apuntar para otro La verdad que muero un montón Bueno, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Porque ahora que ¿Otro enemigo? Porque la DLC era vencer a la abuela Y creo que vencía esta Pues eso O me temo que Poco juego queda Ok Estoy más contento, tío Estaba muy agobiado Muy tenso en el último episodio Bueno, pues ya es ¡Ey, ey, ey! No pude correr ni nada, eh ¡Guau! ¡Guau, guau! No jodas, tío ¡Hostia! ¡Es la niña del chubasquero! ¡Ah! ¡Hostia! ¿Os acordáis de esto en el juego, tío? ¡Hostia! ¡Es el niño que meten con un capullo, tío! ¡Que lo lían! ¡Hostia, ese era yo! ¡Musiquita! Esto huele a final, eh! ¡Joder! No me digas que he creado un episodio para esto, tío Huele a final, eh Hemos vencido a la abuela Y... Es decir, esto es anterior al juego en sí, ¿no? Es como si fuera... Efectivamente, termina la DLC Chicos Pues... ¡Qué final, ¿no? ¡Qué final! Además me he quedado un poquito así porque quería jugar más Pues fijaros si me he quedado con ganas de jugar más, tío Un episodio de 7 minutos Y eso que empezó un poco más atrás de donde lo dejamos, tío Bueno, tampoco mucho más atrás, ¿no? Pero... Bueno, pues... ¡Chicos! Hemos vencido a la abuela Eh... No me voy a rayar, que me he quedado rayado, tío Joder, tío Un episodio... ¡Ocho minutos! ¿Y por qué estoy hablando? Eh... Bueno, pues... Hemos vencido a la abuela Hemos terminado esta DLC Cortita, muy cortita Esta primera DLC que lanzan The Little Nightmare Y... Bueno, pues nos queda esperar a... A la siguiente y a la próxima Eh... Espero que no tarden mucho en presentárnosla Y... Bueno, aquí... El juego completo Podemos decir que hemos terminado el juego Así que el juego completo Y... Lo que me sabe a mal es que me he quedado con más ganas de jugar Vamos, si lo veis seguido al otro, pues no pasa nada Eh... Que... Bueno, que es lo que podéis hacer Y lo que vais a hacer seguramente ¿No? Que veáis un episodio y tras veáis el otro Y ya está Pero yo me he quedado, tío A cuadro A cuadro Vamos, yo no sé que iba a terminar ya ahí En el episodio anterior Le meto ya el final He estado muy nervioso, la verdad He estado muy nervioso He estado muy nervioso Y no sabía tampoco Bueno, pues hemos vencido a la abuela Hemos vencido a la abuela La abuela que estaba en su silla La abuela que se nos tiró al agua por nosotros Los brazos largos no los hemos vuelto a ver ¿Vete? ¿Sabe dónde están? La abuela, la abuela Es la abuela común La abuela de todos los brazos largos No entendí Bueno, no entendí Le podemos dar la vuelta a la historia como queramos Chicos Como siempre, esta gente Unos craques El juego es un... Vale, un montón Y me alegra que estén haciendo DLC Eso significa que seguiremos adelante Si así lo desean Si me demuestran sus likes Si me demuestran con sus comentarios Con lo que sea De que quieren seguir Que este juego siga atraéndose al canal Cuando tengan las nuevas DLCs que saldrán ¿Vale? De hecho, se espera una nueva DLC Para noviembre No sé si hay una antes No me hagáis mucho caso, ¿eh? Pues como he podido ver Se espera una para noviembre Bueno, pues si queréis Sea cuando sea Esa nueva DLC Espero que sí A mí el juego me encanta Me pone muy nervioso Me pone muy nervioso, tíos Pero me encanta Y espero que Que estéis disfrutando con él Gracias por acompañarme En una temporada más de esta serie En este The Depth En esta Les profundidades En este DLC De este Little Nightmare Y no olviden Darle a like Suscribirse Si no lo están Y les gusta lo que ven Y sean más buenos en la vida Que yo jugando Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!